La luna está delgadita La luna está delgadita Y fue que parió un lucero Parió un lucero ayer por la mañanita Luna flaca, luna flaca Como cuida su lucero Arrullándolo en su hamaca De ternura y tercio pelo Mi gajita de brillante Duerme entre los brazos de ella Y aunque solo es aspirante Algún día ser estrella Y aunque solo es aspirante Algún día ser estrella Ilumina al caminante Igual que su madre bella Escúchame luna flaca Escúchame luna flaca Yo también tuve un lucero Hay un lucero como el que hoy te opaca Era bello como el tuyo Un poeta en un rosal Mariposa sin capullo que tenía que volar Una noche en mi glorieta Una noche en mi glorieta Te tendré que consolar Ya que igual que mi poeta Tu poeta se te irá Ya que igual que mi poeta Tu poeta se te irá Porque el hijo de un cometa También cometa será Una noche en mi glorieta